Ellos son Hallie y Orly, dos de los perros rescatistas que están ayudando a las víctimas del huracán Otis en Guerrero. Fue la Cruz Roja Mexicana que a través de sus redes sociales, compartió fotografías de estos dos valientes canes que viajaron a Guerrero México junto a sus entrenadores, esto con la finalidad de brindar su apoyo a quien sea que lo necesite. Orly al lado de Edgar, y Hallie con Gonzalo, actualmente se encuentran trabajando en distintas zonas afectadas, en donde se les puede ver desplazándose sobre los escombros que a su paso dejó este devastador huracán categoría 5. Anteriormente, estos valientes perritos han demostrado sus increíbles capacidades. Orly durante las labores de rescate tras el terremoto en Turquía, y Hallie recientemente en una desafiante prueba que se llevó a cabo en Guatemala. Estamos seguros de que estos binomios caninos harán un increíble trabajo, pues siempre entregan el corazón en cada una de sus labores humanitarias. Asimismo, deseamos que estos perritos y sus entrenadores puedan salvar muchas vidas y que la suya en ningún momento corra peligro. Si en tus posibilidades está brindar ayuda en estos momentos difíciles para Guerrero, puedes apoyar a la Cruz Roja Mexicana para que tu donativo llegue de manera segura.